Gracias por la entrevista que nos están haciendo. Ahí un poco nerviosos los dos, verdad, pero agradecidos con Dios por este gran paso que hemos dado los dos juntos, ya que sabemos que dar este paso es un poco difícil, no todas las personas tal vez lo hacen, pero agradecidos con Dios por habernos permitido ya tomar este paso y iniciar una nueva etapa. Cuéntenos un poco de cómo se conocieron. Bueno, pues es bien, no sé si divertido o algo alegre, pero de hecho nos conocimos, nosotros vamos a la iglesia, nos congregamos en la iglesia base del cielo, nos conocimos mediante una campaña de la iglesia, ahí yo lo miré por primera vez, y desde que lo miré pues creo que como que los dos cruzamos ahí miradas, pues desde ahí pues comenzó todo. Una invitación para que las personas que todavía están dudando si casarse o no puedan hacerlo. Sí, no, pues invitando de verdad a todos los jóvenes, que sabemos que pues en lo que estamos viviendo, pues es bien difícil ahora de repente contraer matrimonio, que de repente los jóvenes quieran tomar, pues este reto, puedo decir, por el ambiente que vivimos, verdad, nosotros somos, pues como dijo ella, nos conocemos en la iglesia y desde pequeño pues hemos estado en la iglesia. Entonces, pues no más que todo, incitando pues a los jóvenes que realmente se aparten de todo lo malo y que traten pues de buscar las cosas de Dios, que es el camino que los va a llevar a tomar estas decisiones, a hacer las cosas con excelencia. Es importante casarse por lo civil, pero también el matrimonio en la iglesia. Sí, así es, en el civil, obviamente por la ley, la ley, verdad, y por la iglesia también, porque es una bendición de parte de Dios por la iglesia. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 33 años. Yo tengo 26 años.